hola gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y estamos otra vez acá en un vídeo reacción que se llama especial un suscriptor como no se me ocurrió hacer ese vídeo a mí pasa que uno siempre está como esperando llegar a números redondos así como llegar a los primeros 100 los primeros 5.000 10.000 y así 50.000 100.000 hasta llegar al millón pero nunca se me ocurrió hacer esto así que vamos a ver qué onda con esta reacción con este vídeo digo vamos a empezar en 321 hola amigos bienvenidos estamos aquí con un nuevo vídeo para esta vez en la social para que lo pausa y me causa gracia porque lo entiendo el chaboncito es como que uno cuando recién empieza en youtube y estás ahí con los primeros 50 bueno ahora de con el primero no pero cada suscriptor es como cuenta es una alegría inmensa cuando estás ahí en 77 y estás llegando a 100 ponerle un día te levantas y tienes 3 4 suscriptores más y es el día más feliz de tu vida entonces como no lo entiendo lo entiendo el chaboncito si vamos a seguir con esto les quiero dar el saludo a michael steven vega gómez no van a conseguirle también tiene un canal que se llama goku 10.888 como era primera persona que se me suscribió al canal así que debemos hacer una especial para los gameplays favoritos de él si a él le gustan esos a mí también así que voy a voy a grabarles también unos gameplays y este pedo de rango bolsita de encachita team y de y de maitra y voy a descargar también en cama o que es un juego creado por vegeta willy rex ok se colgó mirando la tele está haciendo el vídeo no importa nada y todo esto lo que quería comentar así que espero que les haya gustado el vídeo ya sabes que si te gusta lo puedes darle al botón de suscríbete a mi canal gracias primera vez que es uno de mis vídeos y si te gustó no olvides seguirme en mis redes sociales parte de twitter facebook e instagram y nos vemos hasta la próxima adiós 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 o sea acabo de entrar al canal y el chabón ya tiene como más de 11 mil suscriptores y con un solo vídeo lo borró el vídeo lo borró ya no lo tiene más pero tiene futuro tiene futuro si un día decide volver y hacer más vídeos va por buen camino o sea un día estás haciendo el especial de un suscriptor y días después ya tenés que hacer el especial 10.000 va así 11.000 o 10.000 o lo que sea pero yo no puedo creer boludo aún acá luchando para llegar a 200 suscriptores bueno no importa no vamos a envidiar al prójimo vamos a trabajar nosotros y esperar a que mágicamente lleguemos lejos muy lejos bueno bueno me gustó el vídeo me gustó como la energía con lo que dijo especial un suscriptor así como vamos los pibes ¿no? PREVERSUSCRIPTOR nosotros tenemos de recuerdos así como la misma energía que tenemos todos cuando se nos suscribe gente ¿no? así que bueno vamos a dejar el vídeo acá espero que te haya gustado ya sabes que me podés dejar un like y suscribirte al canal que el botoncito está por ahí abajo hasta el próximo vídeo adiós 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 adiós